Buenas, soy José Pedro Salgalán y estoy aquí con mi amigo Denis Nieblas, que fuimos compañeros en Jordania, en Sabalordón. Estamos aquí en el canal de Migrantes del Balón, vamos a hacer una charla de fútbol internacional, que con mis 13 países y los 7 de Denis no está mal, estamos 20 países entre los dos y bueno, pues creo que es uno de los mejores compañeros que he tenido, así que vamos a echarlo un poquito para los amantes del fútbol internacional, sobre todo para los seguidores de Migrantes del Balón. Vamos a hablar a Denis, que está en Tailandia. ¿Qué tal estás, Denis, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, cuéntanos ahí en Tailandia cómo va la experiencia. ¿Llevas ya un año? Sí, bueno, llevo desde enero, aquí estamos en Tailandia, bueno, tú la conoces mejor que yo, primer español en jugar aquí y los demás hemos seguido tus pasos y la verdad que, bueno, bien, de momento bien, contento, me gusta el país, me gusta el fútbol, pero bueno, mejor tú que nos empieces explicando, imagino que habrá cambiado mucho desde que tú llegaste aquí, las cosas habrán cambiado mucho ahora en estos tiempos, pero bueno, sobre todo, bueno, ciertos temas, alimentación y todo, ahora tocaremos, que es bastante especial, pero bueno, tema fútbol, no sé, ¿cómo que te encontraste tú aquí al principio? Bueno, yo fui con otro migrante del balón, que es Samuel Antonio Reguero, que además, tú eres muy pequeño, coincidiste con él, ¿no? Guadalajara, y imagínate, pues nunca había jugado en español allí y fuimos para allá, pensando que teníamos un contrato, fuimos un poco al final a prueba y nos encontramos con un fútbol muy distinto. También te lo digo que, al principio, sobre todo a mí, una vez que firmé también me tachaban de loco, nos decían que, alguna vez se me criticó, que si juegan elefantes allí, que este tipo no, y luego yo creo que todos los jugadores que han ido, y luego el año que firmé yo, pues firmó, pues Omar, o Carmelo, o gente que jugó incluso en primera vez en España, y todo el mundo se sorprendió del nivel, sobre todo a nivel técnico, de los telandeses. A mí fue una de las cosas más me he hecho coño. Me esperaba mucho menos nivel, y sobre todo mucho menos nivel técnico del que me encontré. No sé cómo jugó lo que estuve. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que el jugador tailandés sorprende mucho que tiene técnica o un toque de balón. La verdad que hay buenos futbolistas. Al final lo calamos, ¿no? La gente, mucha gente se piensa que, contra más lejos nos vamos de Europa, pues, como que el fútbol, el nivel disminuye, pero, bueno, nada más lejos de la realidad. Y un ejemplo, la verdad, que es Tailandia. Y muy buenos futbolistas han venido aquí de muy buenos países y de muy buenas categorías. Y la verdad que no es sencillo, no es sencillo. Y eso sí que se mantiene. La verdad que el jugador tailandés, a mí me gusta y me sorprendió desde el primer momento, la verdad. Quizás lo que más me sorprendió, no sé cómo está la hora, pero para mal, por así decirlo, un poco cómo se cambian a veces, se duchan allí con la manera de donde está el váter. Algunos ni se duchan después de los partidos o van a ser al hotel. O las horas que echamos entrando, acostumbrados aquí en España, pues, hora y media, el tiempo que siga allí a veces, tres horas de entrenamiento, dos horas y media largas, pues, no hay calor de los dos, ¿eh? Nosotros echamos tres partidos, no sé tú, Neris, nosotros echamos tres partidos o dos partidos mínimos a la semana, tres tiempos de por de cinco minutos. O sea, me acuerdo de subir con los extranjeros, los escalones del hotel, de que no podemos con nuestra banda, porque encima los extranjeros, que siempre, ahora nos contarás, pero creo que siempre se exigen mucho más, y acabamos reventados y nos salían a jugar los tres partidos por cinco minutos un jueves y luego al domingo jugabas. Yo, por suerte, no he vivido eso, sí que he vivido lo que comentabas al principio, ¿no? Bueno, que el primer día de entrenamiento que llegué, también llegué con otro extranjero y, bueno, acabamos el entrenamiento interminable, como bien dices, o sea, entrenamientos larguísimos, con una calor espectacular, una humildad de locos y, bueno, a la hora de acabar el entreno, pues, decir, bueno, ahora me voy a duchar, ¿no? Y viendo a ver a los jugadores un poco, siguiéndoles a ver hacia dónde iban, hacia las duches o no, hostia, veo que se dirigían detrás de la grada, y digo, bueno, voy por allí a ver qué tal. Y, como bien dices, ahí con una manguera que, bueno, pues ellos están acostumbrados y la más de felices, la verdad que, oye, no lo dudé ni un momento, ¿eh? Hice lo mismo, me quité la camiseta y ahí con la manguera, que la verdad que con el agua fresquita, con la calor que mete, cae de lujo. Pero sí, sí, la verdad que me sorprendió y eso sí se sigue manteniendo. Luego los días de partido, ¿no? Los días de partido sí que en el estadio tenemos, bueno, la ducha y todo el vestuario y todo bien, pero lo que es campo de entrenamiento sí que es cierto. Y luego eso, el tema de los extranjeros, que lo que dices, que se les aprieta muchísimo y desde el primer día lo noté, que vaya. Es el primer sitio donde realmente me siento extranjero de verdad. O sea, y aparte, no sé si contigo también pasaba un poco que ellos mismos, o sea, te diferencian como el extranjero y muchas veces te dices que eres el extranjero y tienes que marcar, no eres un jugador más, no, no, eres el extranjero. Y como que pues todo lo tienes que hacer el doble, tienes que correr el doble, tienes que chutar el doble de mejor que ellos. Y bueno, pues es curioso, entiendo la filosofía, entre comillas, la entiendo, pero no la comparto en el sentido que al final es un equipo. O sea, vale, yo soy de fuera, pero soy uno más, participo como uno más. Y bueno, al final es lo que tiene, ¿no? Jugar en el extranjero. Pero sí que es cierto que eso aquí lo he notado mucho. Incluso en un partido, me acuerdo, en el anterior equipo en el que estaba, en el Ayutaya antes del COVID y todo esto, que ya hablaremos también cómo nos ha afectado. En un partido el entrenador decidme que hoy tienes que demostrar que eres el extranjero porque el delantero de ellos es local. Generalmente aquí, como ya bien sabrás, casi todos los delanteros son extranjeros, de los equipos tienen algún extranjero, brasileño, africano, incluso español. Bueno, pues era un delantero tailandés y bueno, como era tailandés, yo tenía que demostrar, porque era defensor de extranjero, de que era el extranjero y no había tutía y sus palabras del entrenador fueron hoy tienes que demostrar que eres el extranjero y ese tailandés no te puede ganar ningún balón. Y digo, ostias, me sorprendió un poco, bueno, pues esa diferenciación tan grande. Pero bueno, entiendo que al final es lo que pasa, en el extranjero al final tienes que lidiar con esa presión, digamos, y bueno, ya estamos ya acostumbrados en ese sentido. Sí, yo siempre lo comento, cuando te dicen, sobre todo cuando te vas a Asia, que ahí se perjuicia mucho, se perjuicia mucho el tema de, es fácil jugar en Asia, porque el nivel, pues sí, prácticamente, físicamente, pues del sudeste aséptico no está claro, es menor que en Europa, pero yo siempre digo que para mí considero mucho más difícil jugar en Indonesia, en Tailandia o en Hong Kong o en China, donde sea, que, bueno, China no ha jugado, pero en estos países, en Malasia, también, por experiencias de otros compañeros y tal, que en Europa, ¿por qué? Porque lo que tú dices, al final son tres extranjeros, cinco extranjeros, y siempre te exigen por encima de siete. O sea, no puedes bajar de... Y siempre, hay casos con muchos más delanteros, que por un mes no meter un gol, esa, han restringido el contrato. A mí, siendo medio del centro, por lo mismo, te piden que metas ocho goles, diez de goles por temporada, y dices, bueno, ese tampoco es mi trabajo. A mí, lo mismo que has dicho tú, me acuerdo un partido, todos los días jugamos con GPS, me llama al despacho, me dice, ¿qué pasa aquí y tal? No sé qué. Digo, ¿por qué? Un jugador me echaba un vídeo también, que el jugador de banda, pues, había quedado arriba, al extremo local, y que yo tenía que haber ido a defender y tal, pero eso no es mi lugar, ¿no? Tiene que haber bajado el que, mira, está bajando, ¿no? Y dices, no, pero tú eres el extranjero. Tú tienes que correr más. ¿Qué es más? Mira, mira tus datos de GPS. Has corrido solo 11 kilómetros, solo uno más o solo dos más o algo así, que un local. Tienes que correr mucho más que ellos. Tienes que correr que si el doble. El doble es que... Bueno, bueno, y te es... Y de verdad, es que, imagínate, mi primera experiencia fue Tailandia y el choque fue en algunas cosas tan grande que creo que es difícil adaptarse. Y creo que mucha gente que... Los jugadores, muy mejores que han ido de primera o incluso segunda división de España, no se han adaptado porque, encima, quién resultó si los quieren ya. O sea, no habían aterrizado con un jugador, muy un jugador además español, que fue allí. Venía, claro, en julio, agosto, que ellos, sabes, que valían al 10 de febrero o marzo a noviembre. Entonces, claro, este chico venía de agosto, además de casarse y de no hacer pretemporada, a los dos días, después del bien, del cambio de... Bueno, la humedad que hay, el calor, lo pusieron a jugar, tres partidas, a ver si hubo dos años de contrato y al cuarto dijeron, no, es que no lo queremos ya, pues porque no nos gusta. Pero, o sea, a ver si hubo dos años de contrato a darle tiempo, es muy bueno jugar, pero no tienen paciencia con el extranjero y no sé si te habrá pasado, que lo comentaban muchos extranjeros allí, por lo menos en mi etapa, entrando mismo, centros y remates, remata un local y le tira las nubes, sigue el juego, la das tú, o sea, un extranjero y ya hay cuchicheo, es un entrenador tal, lo tienes que meterla, o qué pasa, hay que meterla y yo lo digo honestamente, yo de todos los países donde he estado, donde más complicado me parece jugar por esa presión en la que te sometes cada partido, es en su tonta Tailandia o en estos países que te exigen y te exigen mucho. Sí, al final es como que, bueno, en todos los sitios, digamos que es así, pero aquí como que se acentúa más que cada partido es una prueba, o sea, parece que a cada partido estés haciendo una prueba y luego, claro, también tiene, vamos a sacarle su parte positiva, que yo tampoco, de todos los sitios donde he estado, donde más he visto que la afición también por cualquier cosa que en otros sitios sería una acción normal, aquí como que la celebran y como que un partido, un buen partido normal y encima, si se da algún resultado, hostia, te tratan como si fueras, yo aquí me siento a veces que en el equipo donde estoy ahora en Chiang Mai, que tenemos una buena afición, la verdad que muy bien, pero hostia, me siento, te gritan el nombre, llevan tu camiseta, tu bandera de España, exacto, la bandera de España y dices, hostia, también se vuelcan mucho tanto para lo bueno como para lo malo, porque luego para lo malo va fuera rápido. Pues sí, pero te iba a decir lo mismo, la afición, muy bien, la afición, jamás, en una derrota, que vas a otro país, quizás, no sé, en España, si las cosas van mal, allí parece que si lo das todo o tal, sales del partido y te están esperando, antes tienes que estar 40 minutos, media hora, firmando el autógrafo, una foto, sonriéndote, muchas gracias y te sientes, bueno, eso no se pago, y te estuve, lo pensamos, no sé, nadie me trata en el equipo como si fuera... Tal cual, tal cual, tal cual. Eso y hemos perdido, imagínate si ganamos, y cuando ganas, bueno, se vuelve un poco y estoy muy agradecida. Es lo que dices al final, incluso en derrotas, que dices, hostia, no, siguen cantando, tienes que ir ahí a aplaudirles, ellos súper contentos, la verdad que es una pasada, entiendo que, quizás un poco con la filosofía que hay aquí, porque no sé si, imagino que te pasaría también, hay una cosa que me sorprende mucho, de aquí de Tailandia, hablando de los jugadores locales, que cuando se pierde, también como que relativizan mucho la derrota, como que no le dan la importancia, porque ha habido partidos que hemos perdido, a los partidos que supuestamente deberíamos ganar, por tema de clasificación, por tema de que veníamos en buena dinámica, el otro equipo no, ostras, perder un partido y llegar enfadado, bueno, enfadado, molesto por el resultado, porque consideraba que debíamos haber ganado el partido, y ver como que ellos no le dan más importancia, y bueno, como dicen aquí, Meppelay, como no pasa nada, no pasa nada, al siguiente partido, entonces me sorprendía un poco, me dicen, hostias, sí, siguiente partido, pero acabamos de perder, no sé, no le veo el motivo para tener esa alegría, y ellos no, al final, no sé si tú viviste eso, también como que, bueno, pues no pasa nada, ya está, hemos jugado, hemos perdido, seguimos adelante, no pasa nada, como que en otros países sí que cuando pierdes, hostia, llegas al vestuario y hay un clima de, de tensión, ¿no? Un clima, se palpa un clima de decir, hostias, hemos perdido hoy, la gente está jodida, aquí, hostia, veo que por parte de eso, de los locales, como que, que bueno, un poco el estilo de vida, ¿no? llegar a cenar, siempre, todos te invitan a cenar, no sé si pasa allí, un paddai, que es lo típico, y hacen cena, después los partidos, nosotros siempre, al final, se olvida la gente, que comer para ellos, es, vamos, viven para comer, comen cada dos horas, si se parecen bebés, pero si para, volvemos de viaje ocho horas, y cada hora y media, no, paramos a comer, a comer, se comen, se comen de todo, y un poco, es lo que decías, la gente se olvida muy rápido, de la derrota, y otra es, se juntan, y a celebrar, a comer, y tal, y bueno, eso, quizás por eso, al final, yo he aprendido un poco también, en ese sentido, me ha servido, porque al final, yo cuando perdía un partido, hoy hablaremos de Jordania, a veces que perdía, yo, hostia, yo me metía en la habitación, me acuerdo un día, que me viniste a sacarlo, diciendo, hostia, ¿qué te pasa? También estás zumbado, me acuerdo que, pues eso, me ha servido un poco también, para decir, oye, pues no a ese nivel, pero sí que es cierto, que bueno, pues se ha perdido, autocrítica, ya está, pero seguimos, al final, pues oye, nadie se ha lesionado, podemos seguir jugando, todo bien, al final, bueno, te sirve un poco ese aspecto, esa moral, para, para coger su lado positivo, ¿no? Que también es lo que hablamos, que estamos hablando así, pero, hostia, la verdad que la gente, y todo en Tailandia, la verdad que muy bien, ¿no? El tema de la cultura, el tema de cómo llevan las cosas, el tema que al final, pues como que, siempre tiene una sonrisa, ¿no? Para todos, más allá de, hablamos del fútbol, más allá del fútbol, que, hostia, la verdad que es un país, muy agradecido, ¿no? Sería, como decirlo, la gente y el país, como muy agradecido, ¿no? Además, a veces te voy a contar una rígota que me pasó, no sé si te la he contado ya, alguna vez en Tailandia, pero claro, estabas, yo estaba en una ciudad muy pequeña, China, y, muy de Tailandia profunda, hasta el punto que, tenemos un juego inglés, muy muy rubio, venía entrando un 7-Eleven a comprar ahí, se le quedaron mirando, y claro, tenía los pelos de los brazos rubios, y se acercó, un chico le empezó a tocar el brazo, como diciendo, esto no regalo, había visto un extranjero en su vida, pero la gente siempre te reconoce por la calle, al final era, la gente vivía por y para el fútbol, llamaban el estadio, era increíble, la afición, pero a veces, que digamos nosotros, o yo al menos, que no juego a ningún lado, estoy en este punto, te agobiaban un poco por la calle, cuando ibas a comer a algún sitio, te reconocieron siempre, y recuerdo una anécdota que fue impresionante, estamos comiendo, y yo estaba comiendo, y ya, pues no te has, porque ellos, no te has fijado también que no, o sea, si te reconoce lo tal, te lo hacen saber, o sea, ya, hacen así, te señalan, o sea, no tiene mucha discreción, pues estaba comiendo todavía, y me aburaba un filete, o pues con patatas tal, y se acercó una chica, estaba en medio de la comida, y dice, perdona, ¿me puedo hacer una foto contigo? y yo, sí, sí, bueno, estaba en medio de la comida, casi que en el bocado, y me dice, yo sí, hombre, no pasa nada, y estaba comiendo, y se puso a lado mío, y me cogió una patata frita, y un plato, esto lo conocerás, para las fotos siempre, y me dejó la patata, si hice la foto, se enría y me dice, muchas gracias, muchas gracias, me dejó la patata en el plato, y se dijo, en serio, o sea, en serio, o sea, no estamos en tipos de COVID, y no tal, pero dijo yo, bueno, ya, de verdad, son así, ¿no? son muy, sí, las fotos, y los selfies, todo el día pidiéndote tal, y los firmes, y bueno, la verdad que tienes mucha afición, también por el tema de la fotografía, es una pasada, se fotografían en cualquier sitio, pero, la verdad que son gente, hostia, se le ve gente muy, muy sana, muy maja, bueno, poniéndolo en comparación un poco, hemos estado también en Austria, en Austria totalmente diferente, la gente, la gente mucho más seca, la gente mucho más, hostia, yo me sentía ahí también un poco, totalmente diferente, o sea, es que, bueno, está claro que es un mundo aparte, pero, en ese aspecto, Tailandia me ha sorprendido mucho positivamente, la verdad que, que muy bien, el tema de la gente, la verdad que muy bien, y te quería preguntar, el tema de la comida, ¿cómo lo llevas? Bueno, y en Tailandia yo lo llevaba muy mal, claro, yo recién llegado, nos dan mucho picante, ellos sabes que comen muy, muy, muy picante, por eso te quería preguntar, ¿cómo lo llevas? Sí, el primer partido de liga, comí picante, porque claro, llegas nuevo, tampoco quieres, yo pensaba, hostia, esto no lo puedo comer, pero bueno, voy a comer algo y tal, y comí picante, minutos 70 así, ya sufriendo, de pedir el cambio, de tener que irme, porque siempre lo pasemos, en unas zonas de estómago, increíbles, luego ya, yo creo que mucha gente además, cuando llega a extranjero, tiene problemas de estómago, sobre todo por el picante, poco a poco te adaptas, pero, es complicado lidiar con eso, hasta el punto que yo conozco, entre los extranjeros, que fueron allí, y que intentaron cambiar un poco eso, en plan, comer pasta, arroz, pueden tener el partido, y dicen, es que lo damos por imposible, porque su cultura, les encanta comer, tienen la garacama, para mí, no sé para ti, de las mejores gastronomías del mundo, me encanta la variedad que tienen, pero, antes del partido, por lo menos, también estábamos, no está preparado para comerlo, y al final, los extranjeros, pedimos por favor, una pasta, un arroz, pero lo pasé, muy mal, no sé cómo lo, cómo lo hicieron. Todo eso sigue, se sigue manteniendo, la verdad que la comida, es lo que dices, está muy buena, pero salí, es como que se sale un poco de, al final, de lo que estamos acostumbrados, y sobre todo, a las comidas, prepartido, es lo que dices, los primeros partidos, yo llegaba, y digo, bueno, pues, típico, un pollo a la plancha, un poco de pasta, un poco de arroz blanco, hostia, me encontraba allí, que digo, vale, me decían, no, no, me decían, muy bueno, muy bueno, hostia, digo, sí, muy bueno, pero era, bueno, las sopas estas también, que llevan leche de coco, con la guindilla, con tal, tíos, que es imposible, es que yo, de hecho, ahora, he optado, también, me compro siempre que salimos fuera, porque los partidos en casa, comemos cada uno en casa, entonces, me paro la comida, todo bien, pero los que tenemos que jugar fuera, que es lo que dices, que el viaje en autocar, que paramos a comer y todo, yo ya siempre me llevo mi latita de atún, y aprovecho y cojo, pues bueno, pues si tienen un poquito de arroz y tal, y me lo mezclo con la lata de atún, y listo, porque al final, es lo que dicen, que también te da un poco de cosa, de que también el extranjero se va a quejar, no va a decir, hostia, a ver si me puedes hacer un pollo a la plancha, a ver si, no, pues al final, oye, nos tenemos que adaptar, y bueno, pues yo lo que hago es eso, me llevo mi latita de atún, lo mezclo con el arroz, y listo, pero la verdad que sí, el tema del picante, yo desde el primer día ya, bueno, de hecho me acuerdo, me lo dijiste, la comida tailandesa muy bien, pero cuidado con el picante, ya verás, tal, y es que es una pasada, le meten picante a todo, y se lo comen como si fuera, como si fuera agua, ni les afecta ni nada, ya sea antes del partido, después, la verdad que, una cosa totalmente diferente, a lo que estamos acostumbrados. Bueno, y de Jordania, la comida de Jordania, ¿qué? La, coincidimos ahí en el sábado de Nordón, eh, ¿qué te parece la comida libanesa? La comida ahí en Jordania también, la verdad que muy bien, yo la recuerdo, hostias, no había plato que probásemos, que, que era una delicia, macho, el tema del hummus, el tema de la berenjena esta también, que, que es una pasada, la verdad que, Jordania es un país que, hostia, guardo muy buen recuerdo, y mucho cariño, por, por muchos aspectos, ¿no? También, pues, fue el país donde, donde nos conocimos, donde la verdad que ahí se forjó, esta amistad, y, bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Todo, todo lo que me has ayudado, me sigues ayudando, pero, la verdad que recuerdo muy, me lo pasé muy bien, ese año fue, dentro de todo, ¿no? Porque también nos pasó de todo, ¿no? Pero, como que lo, lo extrapó un poco fuera del fútbol, ¿no? También, porque fue un año sufrido, también la salvación en el último partido, bueno, fue de todo, pero, aparte de todo eso, hostia, todo lo que vivimos, lo que pudimos vivir, todo lo que nos pasó, bueno, ahora que se acercan las fechas, me acuerdo el fin de año que pasábamos, ¿no? Pasábamos allí en una granja, a saber dónde está, no sé ni dónde estaría localizada esa granja, jugando ping-pong, jugando ping-pong y comiendo, ¿qué fue lo que pidieron McDonald's? o, una cosa así, fue lo que se pidió, dijeron, no, no, ok, vamos a comer, vamos a celebrar el fin de año, y me acuerdo que pidieron comida así, comida de esta rápida, que creo, fue una hamburguesa de McDonald's, y poco más, que nos trajeron allí, no sé si te acuerdas, no me acuerdo, no, a ver si me acuerdo la granja, me acuerdo el ping-pong, pero no me acuerdo el que cogimos, todo el fin ya dejaba ping-pong, y sin internet, ¿eh? que no teníamos ni internet para pelicidades del año, claro, con que le decía el presidente, que estaba, eran bastante, me acuerdo que no pudimos ni hablar con las familias, y ya, yo creo que ni tenemos, a margen de que los países árabes, no celebran la Navidad, y, me pasó también que lo, lo pasé otro, otros novedades en Catar, luego me pudiera ir a España, y es que, no tenía la sensación de que es Navidad, ¿no? porque nada, ninguna decoración, ninguna, yo creo que entramos como un día normal, ¿no? Sí, ya no sé, me acuerdo, sí, no hubo, no había como, no se le prestaba atención, ¿no? a los días esos, ni me acuerdo, sí, que creo que entramos también, incluso, el día de fin de año también, me acuerdo que, no sé si nosotros sacamos también el tema, es decir, oye, aquí, si se entrena, se hace algo, sí que había la sensación de que parecía un día normal, eran días como normales, ¿no? es lo que dice, que estarían acostumbrados lo mismo a, a no celebrarlo tanto, o de manera diferente. No, claro, ellos no lo celebran, pero, te voy a decir, también, cuando estás, porque me pasó unas navidades que las pasan en Telania también, y se te hace raro con el calor, bueno, ahí sí que alguna vez alguno tiene un gorro de navidad en Telania, pero es como, estoy en calor, o un árbol de navidad, pero a 34 grados, no entiendo nada, pero lo de, yo voy a decir eso, pero en Jordania, Porque en Jordania, ¿te acuerdas la que me pasó a mí de novato? Que yo pensaba que era como, en el clima, como en Emiratos, o como... Es verdad, es verdad, me acuerdo. Y se... Pantalo en corto, que hay que estar corto todos los días. Y se quedó en corto, me dio el presidente, ¿qué haces así? ¿Qué hace frío, chavales? Y digo yo, yo soy de León, digo, ¿cómo frío? Ahí me siente nevado, y cortando las carreteras, y me quedó, tres días sin comunicados, ¿eh? Sí, es verdad, nos cayó una nevada, lo mismo, usted, yo me acuerdo que hablaba con mis padres, ahí, desde el hotel que estuvimos los primeros días, y se lo dije, digo, no te puedes imaginar la nevada que está cayendo, y yo me decía, ¿qué dices? En Jordania, basta. Digo, una nevada, pero que incomunicados, y es verdad, me acuerdo que estuvimos incomunicados, y todo, que no pudimos ni ir a entrenar, ni nada. Había toque de queda, porque alguno tuvo un problema, un accidente o algo así, porque resbaló una moto, y un toque de queda, que no podías ni salir a la calle, no se te acuerdas, a ver, a la noche, o a la noche. Que en esos momentos, es lo que digo, al final, fue especial, me acuerdo, creo que me acuerdo que pusimos incluso una película, que vimos con Tony Spinoza, que estaba allí con nosotros, que en esos momentos, por eso digo que fue un año como especial, porque al final, no es lo mismo vivir esa situación solo, que lo que hablamos, que mucha gente también, se va al extranjero, y dices, hostia, y también depende, con quién vivas esa experiencia, me refiero a compañeros de equipo, no es lo mismo, llegar a vivir esa situación solo, que te ves allí en Jordania, idioma diferente, cultura diferente, llegas y te queda una nevada, que no puedes ni ir a entrenar, te ves allí solo, y dices, hostia, que al final, se te hace todo mucho más complicado, pero yo me acuerdo de la situación esa, que al final, pues bueno, estábamos allí, los tres españoles nos juntamos, y hacíamos lo que podíamos, intentábamos pasar el tiempo lo mejor posible, y al final, pues bueno, la verdad que se creyó ahí una unión y un clima, que la verdad que yo lo pasaba muy bien, pero lo calamos también, no sé si te acordarás el entrenador que teníamos, portugués, que también en el ímpetu, de querer adaptarse también a la cultura, de todo, me acuerdo que el primer día de entrenamiento, o algo así, que fuimos también, que llevaba como un turbante, así medio puesto para el entrenamiento, y yo digo, hostia, no sé si, este hombre que le pasa, o, y no, no, la verdad que el tío, al final eso, para que de adaptarse a la cultura, para ganarse a los jugadores, y todo, pues hostia, el tío también quería ponerse, incluso, la indumentaria de allí, la verdad que había, hay anécdota de todo macho para Jordania. Cuanto más te adaptes, yo siempre, bueno, igual que en Tailandia, que no hablaba mucha gente de inglés, de aquella, pues intentaba, aunque sean las palabras básicas del fútbol, no sé si yo siempre lo he hecho, en notas del móvil ahí, ¿cómo se dice esto? y me acuerdo que contigo también Jordania, a la presidente, ¿cómo se dice? Bueno, volver para atrás, tú que le decías, Erja, Erja, eso me acuerdo seguro, que bajar, que bajar para adelante, Erja, Erja, eso lo primero, a derecha, izquierda, y al final eso, aprenderlo, yo creo que los jueves te lo valoran, en otros, intentamos chapurrear nuestro árabe, o las cosas básicas, o saludarles en su idioma, ¿te acuerdas el saludo que me llama mucha atención, que es como, dos besos, así como un ritmo, en la mejilla de un lado, yo no llegué a coger el saludo ese, la verdad, lo tengo que confesar, nunca lo acabé de pillar, siempre me venía, me daba el beso y no sabía para dónde actuar, empezaba por el otro lado, y te quedabas así, igual les habías visto ayer, y te daban los tres besos, pero claro, yo creo que cuanto más te adaptes, y había buena gente ahí en Jordania, la gente también, claro que sí, porque me acuerdo, no sé si te acordas, el día que bueno, ellos con el tema del resto, que lo llevaban todo a rajatabla, necesitaba paradas un día, que estábamos entrenando, y pues bueno, yo sé, hicimos el calentamiento, creo que hicimos el calentamiento ya, y ellos dijeron, bueno, vamos un momento a rezar, y tal, ahí en el propio campo, que se ponían todos a rezar, y nosotros nos pusimos a dar, bueno, empezamos a dar unos toques, así, unos pases largos, te acordarás, que estamos dándonos pases largos, y no sé si te tenía que pasar el balón a ti, o algo así, claro, ahí se notó quién era el que no tenía calidad, quién era el defensa, ¿no? Que quise darte un pase largo así, a lo Toni Kroos, tocadito, y el balón fue directamente donde estaban rezando, digo, no, no puede ser, no puede ser que le vaya a dar a uno, y menos mal, o sea, bueno, menos mal no, me refiero, que le dimos al que hablaba inglés un poco, y el que le pude pedir como medio perdón, pero me acuerdo que justo en el momento que estaba así rezando, y se agachó, el balón le impactó directamente en la cabeza, que dije, madre mía, aquí me van a matar ahora, aquí, a ver lo que hago y dónde me meto, hostia, pero el... Es muy respetuoso ser, me acuerdo que... Sí, sí, por eso te refiero, que al final, oye, todo lo contrario, me dijo, no, no te preocupes, me acuerdo fui allí a pedirle perdón, que lo siento mucho, y no, no, al final, la verdad que es súper respetuoso, porque otro lo mismo hubiera reaccionado, decir, hostia, no, no, la verdad que la gente era muy... Sí, antes de jugar, ¿te acuerdas que minutos antes, que yo creo que hasta el partido empezaba con la tensión, yo lo veía, eso casi inviable, no sé, en Europa, que te pongas justo cuando está la gente conectada, para hacer el rito, para salir, y ellos, si incluso se combinaban, tapar las piernas para rezar, y si tapaban con un peto, ¿te acuerdas? o algo, porque no... Sí, sí, es cierto. o ponían la alfombra, y rezaban, y esos minutos, yo también los he aprovechado, yo recuerdo, tú siempre comías un plátano, no tal, o los dátiles, ellos comían mucho, y también para desconectar, y yo hasta lo... a veces solo cuando lo echo de menos, porque es tu momento también de yo... fuerte tú concentrar, mientras... es una paz ahí también, mientras ellos rezan, tú también te concentras, en lo que tienes que hacer, y bueno, que no nos sacamos adelante, y yo creo que... y te tocó a ti, Pringar ahí de traductor, madre mía. hay que echarle muchos... si no ganamos, os corto los cojones, y yo... esto lo contraduzco. ¿Cómo traduzco esto, no? Cuando Lidia, pero bueno, es muy trabajador, y lo saca adelante, y... ¡guau! supo muy bien en la última jornada, ¿eh? La verdad que es lo que dices, hostia, fue sufrido, y la verdad que con Beto se notó muchísimo la intensidad que puso, la intensidad que marcó en el equipo, pero hostia, la verdad que fue sufrido, en el último partido, ganando, aparte fue en un equipo en el norte, ¿no? Casi en la frontera era con Siria, cerca de un... ¿Por qué Irak? En Irvit, creo que era. Ah, cierto, de Irak, cierto. Y... en Irvit, es cierto, es verdad, es verdad. Que se llamaba al Zarago, o algo así el equipo, no sé, no me acuerdo que también, hostia, al final que también era un poco el momento ese de donde el Isis también estaba un poco, hostia, en auge me refiero que se estaba dando a conocer mucho, que era una zona complicada. Mataron a un piloto jordano, y... Cierto, ese año mismo, el piloto jordano, que era también un partido que nos acercamos en la frontera, que al final, todo lo contrario, hay mucha seguridad y todo, pero al final en tu cabeza está como la sensación esa, tú te haces tu película, ¿no? Pero, que es lo que tú dices, una seguridad y todo, pero el último partido en aquella zona, la verdad que fue una pasada. no me iba a venir a verme, ni por cómo vamos a ir, vente para casa, hijo, porque también se pintaba quizás peor de que lo vives tú, al final allí, el día a día, es que era muy, muy seguro, la gente súper amable, cero problemas, de los países más seguros donde está, no sé tú, y de los más hospitalarios, y cuando fueron luego mis padres, lo menos mal que hicimos caso, que me decías que era seguro y que venimos, porque lo disfrutaron como... Que luego vino tu hermano también. Vamos al Mar Muerto, tú también al Mar Muerto conocimos, es una maravilla. Es una pasada. Es que Jordania tiene lo que hablamos, por eso te comentaba al principio, que a pesar de lo deportivo, que sí que sufrimos hasta el último partido y todo, hubo muchas cosas alrededor que lo disfruté muchísimo. Jordania lo que hice, se tiene Petra, el Mar Muerto, la comida espectacular, me acuerdo también la ciudad esta, que es también muy antigua de los romanos. Lleras, Lleras, Lleras. Lleras, también. Es que una preciosidad. Es que Jordania tiene unas cosas que cuando yo también se lo conté a mis amigos, cuando se lo conté a mis padres, se lo dije, dije, es que Jordania es un país espectacular. De hecho, hemos vuelto, que tú has vuelto también y es donde pediste matrimonio, ahí en Petra. Es más especial, ya lo sabes. Yo lo dije y dije, si algún día me caso tal, me voy a pedir aquí. Mira, lo cumpliste. Por eso, que al final Jordania es un país que... Hostia, que me... Hablo en lo personal y creo que a ti también, que me enriqueció mucho. Que al final como que me llevé en poco tiempo, porque tampoco estuvimos mucho tiempo. Estuvimos, creo que desde diciembre hasta final de temporada. Sí, sí, sí. Pero, hostia, fue muy intensa. la verdad que... Competitiva, era difícil. Sí. La verdad que... participaba y me sentía cómodo. Pero, claro, no quería... Cuando yo pensaba en ti, digo, hostia, y galán, y queríamos buscarte, queríamos encontrarte para crear juego, digo, pero es que es imposible, es que le intentas dar un pase y es que le llega a la altura de la rodilla. Me acuerdo... En el campo donde fuimos un campo que era muy pequeño... El de Petras, se llamaba más Petras Cedium. ¿Te acuerdas? Petras Cedium, es verdad. Horrible. Y al final ahí es eso, practicar el fútbol. Digamos, el fútbol de toque, ¿no? Un poco más combinativo. A Beto le ha gustado mucho ese fútbol. Y si te fijas, son cosas que ganamos fuera de casa, 0-2, tal, no sé qué, en campos de hierba que están bastante bien. Campos grandes, sí. Nos tocaron jugar a unos que no están en buen estado. Que por cierto, no sé si la sigues. Ahora, que siguen jugando y están jugando en los campos que están mucho mejor. La verdad que sí, que los campos los han cambiado mucho, sobre todo el césped. Creo que también hicieron el Mundial femenino o algo así allí. También a partir de ahí también remodelaron mucho... No, no dejaron jugar los dos estadios que iba a jugar el Mundial por conservarlos bien y nos mataron porque se juegan todos los partidos de los equipos de Amán en el estadio ese nacional que está un poco regular. Pero es lo que dices que luego te preguntan de Jordania. No sé si te pasó muchas veces que luego de Jordania yo pasé allí a segunda B a Guadalajara allí en España y claro, lo típico, que te preguntan ¿y Jordania? ¿y el fútbol? ¿y qué tal? La verdad que a ver el fútbol es muy diferente. Está cierto que no se puede comparar en lo que hablamos, El nivel quizá técnico, táctico, pero claro, tú no puedes decir allí la verdad que es muy fácil. No, todo lo contrario, al final te dices el motivo, pues bueno, puede ser que el jugador Jordano sea implicado o que al final hostia, que trabaje, que como que va a la guerra, que va a todas. Luego el factor campo, no sé, pero al final era muy complicado jugar allí, que tú te presentas allí y te plantas y dices fácil. No, 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 todo lo contrario, al final hostia, era muy complicado. Una liga de mucho contacto, una liga de mucho contacto. Sí, sí, sí. Estar siempre encima, de no dejarte jugar, de ir muy fuerte a los choques, a las disputas, no era fácil. Yo creo que más difícil para, bueno, para ti, para mí también fue casi lidiar con la presión que teníamos, me acuerdo, ya sé por dónde vas a salir. De jugar al FIFA, ¿te acuerdas que jugaste al FIFA? Con el presidente, tú eras su pareja, yo iba con Tony y se metía muy en el papel. ¿Has visto? Nos decían, nos traporaba lo deportivo, esto que te pasa, te pasa en el campo. El tío que al final nos trababa, el presidente, aunque hay días que jugando al FIFA, jugando a las cartas, ¿cómo se llama ese juego? Hans ese, ¿no? Hans. La verdad que no lo explicó y yo estaba... Bueno, la verdad que un vicio que cogimos al final, pero le decían, bueno, a las 11 de la noche, tal, ¿cómo nos vamos? ¿Qué manera entramos? Bueno, entramos a las... Allí se entraba por la tarde, ¿te acuerdas? A las... El rezo de las 3 o las 4, así entramos, ¿no crees? Pero bueno, siempre nos hemos... para intentar cuidarse, descansar bien. 11 de la noche. ¿Dónde vas? Estoy presidente del club, los juegos. No, tienes que quedaros. Hasta... Hay que jugar dos más. Igual eran las 2 de la mañana. No, no, pero que... Hay que acabar esta una más. Mira, ¿qué le dices? Es que nos paga... Es que nos paga el presidente. Esto es de locura. Ahora que lo dices, ahora que lo dices, y pensándolo así, es que es una locura. O sea, es que... Y hablamos que eso era... Hostia, hubo un momento que era día tras día. O sea, que nos enviaba un mensaje después de entrenar a la oficina. Ya, me puedo decir que no, además, que como vos decías que no a tu jefe. A tu presidente, ¿sabes? Que cierra el grifo y listo. Hostia, sí, la verdad que el presidente más atípico que hemos tenido, ¿eh? En la carrera futbolística. Mira, se portó muy bien con nosotros. Se portó muy bien con nosotros a la hora de todos los días a comer, a cenar allí. Sí, la verdad que sí. Pero era muy exigente también y... Y te metía a las tuercas, te metía una presión también. ¿Y por qué no esto? Bueno, de... Bueno, incluso de un partido yo me acuerdo que estábamos, que creo que fuimos después del partido a cenar con Beto. Estabas tú, Beto y yo. Tony no vino. No vino. Y fuimos a cenar después del partido para allí cerca de casa y que llamó el presidente a Beto. Eso del partido que nosotros contentos porque hayamos ganado y él decía que es que me han dicho que en una jugada de Nice, no sé qué, bueno, no me acuerdo ni de qué era. Que no venían a nada, pero es lo que hablamos de la exigencia, ¿no? Que con nosotros era como cualquier cosa... Muy, muy... Que igual nadie se fijaba y él se fijaba en por qué... Exacto. Y yo como que... Y buscaba la comparación, ¿no? Como que luego te hablaba... Y es que mira, a mí me decía mucho de Varane. Mira, es que Varane hace esto, tú tienes que... Digo, hostia, pero claro, no me compares. Primero, no me compares con Varane, eso es para empezar. Y segundo, hostia, todo lo que le rodea a Varane, vamos, pero ya simplemente el hecho, comparándome con Varane, es que te estás equivocando, es que no puedes buscar una similitud. Entonces, claro, en ese sentido, como que él buscaba... Me acuerdo contigo que no sé con quién te comparaba, o con quien te decía que quisiera que hiciera lo mismo, con Gotze o... ¿Alguien está? 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 No me acuerdo. ¿Alguien está? ¿Alguien está? ¿Alguien está? Una vez que me dice, además creo que fue el director o el segundo entrenador o tal, y tú, ¿por qué nunca...? Porque tenemos un jugador que era internacional con Trinidad y Tobago. Y me viene un día y dice, ¿y por qué tú no eres internacional con España? Digo, claro, es igual, es muy fácil. Pero esta pregunta pensé que era con Trump, ¿es en serio? No, no, es que claro, es que este jugador es internacional con Trinidad y Tobago, y tú, el inglés no es internacional con Inglaterra, me parece que no, ni seré, tranquilo que no seré nunca. Viniendo a esto, ahora te cojo esto porque me parece que te lo conté cuando empezó aquí todo lo del COVID aquí en Tailandia, en febrero, que se paró la liga y todo, el equipo donde estaba antes en Ayutthaya, pues bueno, por el tema económico nos reunieron y dijeron, mira, el sponsor ha dicho que ya no va a dar más dinero, la situación, se paró la liga, no se sabía cuándo se iba a empezar y dijeron que bueno, que nos portaban los contratos, tanto cuerpo técnico como jugador, es todo, bueno, los cancelaron. Y en medio, pues bueno, de tantos meses de espera aquí entrenando y todo, me llama un equipo de la primera división, me llama el Tremacón, te lo conté, me llama el Trat, a cinco horas, en coche, bueno, voy para allí, voy para Trat, voy allí y tal, y reunión con el, me envían un mensaje, oye, yo llegué allí a un hotel, llegué por la noche, me dice, oye, mañana por la mañana, vente aquí, que el presidente y el entrenador te quieren conocer y tal, bueno, yo voy allí y tal, y bueno, la charla a lo que viene, ¿no? Empezamos así a hablar, tal, tal, y de repente me dice, bueno, tú has jugado en primera división de España, ¿no? Has jugado muchos partidos y muchos años en primera, de España, digo, no, 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 yo en primera división de España no he jugado, juegan otros países en primera división de Europa, pero en España no. Ah, pero, pero tú has jugado en el Real Madrid, ¿no? O en el Barcelona, ¿no? Digo, hostia, no, perdone, pero es el presidente, digo, no, 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 yo no he jugado en el Real Madrid y en el Barcelona. Ah, no, no he jugado ahí. Entonces, pero, ¿dónde has jugado? Entonces, me digo, hostia, no puedes, no creo esta conversación. O sea, tenía que, él ya decía, bueno, español, como mínimo, juegan primera división de España, dios, hostia, no. entonces, como mínimo, has tenido que jugar en el Real Madrid o en Barcelona, si no, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Digo, hostia, hostia, me sentó en ese sentido de decir, hostia, me acabo de hacer un viaje larguísimo para venir aquí y tal. Claro, luego lo pensé un poco, digo, hostia, si hubiera jugado en primera división de España y en el Real Madrid lo mismo, no estaría aquí, o sea, ¿me entiendes? Esas cosas de decir, hostia, pero ellos como que, como que entonces se lo ganaban. Que sea rápido, que sea fuerte, que con balón vaya bien y... Exacto, como que lo querían todo, ¿no? Es imposible, lo quieren, es complicado. Luego al final, todo salió, al final lo firmé allí, pero me acuerdo que luego al final me ofrecieron un contrato ya tarde porque firmé en el equipo este y encima se enfadaron conmigo, que no sé qué, pero me acuerdo decir, hostia, me has tenido aquí entrenando, pero tu visión hacia mí era que si no había jugado en primera división de España, jugó en el Barcelona, jugó en el Madrid, lo que hablas tú un poco, ¿no? Y tú un poco no pasas en la selección de España, hostia, vamos a ver, es que al final no todo es tan sencillo o la visión esa... Es curioso, macho, cómo ven ese... al extranjero de esa forma, ¿no? Como al final, bueno, entiendo que el punto de vista que tienen, pero... Luego el tema de las pruebas, como has dicho tú, que tal, que yo cuando acabo la primera temporada, que me salió muy buena temporada, me ofrece renovar el club y tal, un fallo un poco de... pues de novato, que cuando me ofrece renovar la selección del presidente, le digo que no, desde ahí no vuelvo a jugar hasta final de temporada y digo, bueno, pero ojo, lo he hecho bien, la gente aquí me valora y tal, tendré... y me pedían ir a prueba a otros equipos, le digo, vamos a ver, pero si estáis en la misma liga, si podéis... Todos los partidos son televisados, ver el partido, si me estáis llamando vosotros, si no, si tal, pero... tienes que ir a prueba. Sí, ya, no entendía. Y ya no solo yo, es que recuerdo un caso, un central de Corea del Sur que teníamos, que creo que hizo una temporada, o sea, me dio creo que si no te entran nueve goles y le pedí una prueba al San Grail, que era recién asignada primera, le pedían prueba, digo, vamos a ver, pero... y eso sí, yo me fui un poco a Indonesia porque al final Beto me conocía y tal y firmó allí porque yo no concedía que me toquen a prueba y me siento que ya... que... Ya te han visto a probar, que te conocías de sobra. La primera vez fui porque es normal que no te conozcas, igual vienes de... Yo entiendo, si vienes de una lesión o de una actividad o de otro país todavía, bueno, pero hoy en día con los vídeos que hay encima allí, estando en Tailandia, que como sabes todos los partidos se televisan y se pueden acceder a ellos, me cago en mi cabeza pero son muy de las pruebas, allí son muy de... No, no, es que tienen que probarlo, aunque sean tres días y tal, ¿eh? Que van las pruebas. Claro, es cierto que aquí... Hay pruebas que hay 30 jugones, allí, y dices tú, pero que no vas... que te creas que te conocen, que vas tú, no, no, y dices tú, no, no, sí, o que te dicen la gente... aquí aprueba, y dirás tú, hostia, estos que me han visto, me acuerdo, vas allí 15.000 centros más. Al final eso, también que lo comentemos porque ahora en el que te lo comenté también, en el periodo este que he estado aquí, pues hostia, ha jugado con el tema del COVID, que muchas ligas se han parado, aquí cuando se renudó, hostia, yo recibía mensajes de jugadores de... Oye, tal, soy tal, quiero ir a jugar a Tailandia, llévame, o lo otro tal, claro, no, no tienen en cuenta lo que te estás diciendo, que al final, se piensan que aquí es una... Pues bueno, tú envías un vídeo y un poco como en Europa, ¿no? Y aquí ya ellos te hacen un análisis, ya te estudian, ya ven... No, 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 al final, tienes que ser conciente que en Asia, la mayoría de casos, imagino que habrá casos excepcionales, pero la mayoría de... Pero la mayoría de casos es eso, ir a prueba, y una prueba no convencional como la que pensamos en Europa, que lo mismo te quieren ver si estás bien físicamente, tal, tal, no, no, una prueba que en tu posición van a haber cinco o seis más. O más, eso sí tiene suerte. O más, sí, cinco o seis sí tiene suerte. en un partido, no sé si éramos catorce, 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 no sé si éramos catorce. Sí, sí, sí. O más. Y en Indonesia, que tú has estado allí también, es más o menos el estilo parecido aquí a Tailandia en cuanto al tema de las pruebas, en tema con el trato a los extranjeros, ¿es todo más o menos parecido o varía un poco? Sí, en principio, si no te conocen, en principio te piden la prueba. Es verdad que luego ya, que por ejemplo, volví a Indonesia porque yo me conocía e incluso en Tailandia, últimamente me han dicho que ya hay más scouting, más, menos pruebas, aunque siga habiendo muchos sitios que son más tradicionales en cuanto a eso, que quieren verlo en vivo y también es verdad que tú sabrás, Denise, algún caso, sobre todo antiguamente, me han comentado que había gente que mandaba un vídeo de un jugador que no era ese, igual filmaban, casos de cuando había menos vídeos o menos acceso a internet que hoy en día sí que está todo, ¿no? Sí. Había alguna, había alguna cosa de... Con la mala de un gol, Y se las debieron preparar entre esas horas son muy desconfiados los telandeses sobre todo, pero en Indonesia también. Y cada vez... Eso sí, si ya entras en la liga y lo has hecho bien o ya te conocen, sí que ya te puedes mover de equipo, en equipo, pero de primeras es complicado en Malasia, en Telandia, en Vietnam, estos sitios, firmar sí, ¿no? Si no es comprueba. No es comprueba. Sí, sí. Todo completamente distinto a un país que también hemos estado como Austria, ¿no? Que al final Austria es un método, una metodología de trabajo totalmente diferente. Al final ahí todos son números, me refiero a números que lo tienen todo contabilizado, si quieres ir ahí a jugar te miran y miran por qué no han jugado esta temporada, cuántos partidos de qué, por qué tal. Al final le localamos un mundo totalmente distinto que tanto para lo bueno como para lo malo, Porque también a veces no todos son números, me refiero, que hay números que llevan mucha cosa detrás, pero que allí como que ellos tampoco le dan esa importancia, sino ellos son números y los números son los números. Entonces, en ese sentido muy diferente, no sé qué te pareció a Austria la temporada que estuviste allí, ¿te gustó? Sí, a mí me parece que un jugador austraco tiene bastante nivel, la liga también, es un nivel alto para mí, hablamos de Europa, de estas ligas, o comparando con otras ligas en las que he jugado. Lo que más me llama la atención de Austria es la nobleza, la cultura del jugador en cuanto a sus responsabilidades, lo profesional que son, que son ellos. Yo recuerdo después del entramiento, que el entramiento decía lo que dices, tú todo monitorizado, cuánto tienes que correr tú con el GPS, cuánto tal, pero te decían, tienes que correr tú hoy este trabajo, 35 minutos, a este ya, tal, y los entradores se iban a sus oficinas o tal, y el jugador, aunque no hubiera la de vigilando, lo cumplía a rajatame incluso ahora de más. Yo pensaba, para mí, esto lo haces en otro país donde hay más trampa, incluso en España alguno se queda detrás de un árbol 30 minutos y vuelve. No, todo el que, el jugador español es muy profesional, pero quiero decir, que ellos son muy, muy estrictos, muy estrictos, un poco, su cultura es muy cuadriculada en muchos sentidos, pero, pero, bueno, yo creo que también es una liga que creo que no está valorada o que la gente que tiene un nivel más alto de mañana que la gente se puede pensar, creo que el nivel está bastante bien. Sí, yo creo que al final, el problema que tiene Austria, yo creo que al final, al estar tan cerca de Alemania, como que se le compara, Entonces, claro, no puedes compararlo con Alemania, pero sí que es cierto que hay muchísimos jugadores, de hecho, yo tengo un amigo brasileño, Víctor, que estuvo conmigo en el equipo donde yo estaba allá en Austria, en Kaffenberg, y ahora está en el Wolfsburgo, o sea, en un par de años pasó de allí al Wolfsburgo, me refiero que, el tema es que, claro, Austria es como un mercado también que los que despuntan rápidamente se van para Alemania. Desde el centro que está en el equipo firmó en Redford, en el Championship de Inglaterra, me enfrenté a Mané, que de ahí firmó en el Sautantin. Sí, me acuerdo que lo aumentaba, sí, sí. Snitcher, no sé cómo es el programa, el Snitcher es el filete empanado, ¿cómo se llama este? Joder, el número 7 del Red Bull Leipzig, Leipzig este, que estaba en el Rápido de Viena, Campbell firmó en el Borussia Dortmund también, hay un Ramallo en el Bayern Réberkusen y estaban todos en la Liga Austriaca y de ahí tienen un salto. Yo, mira, hablando de estos jugadores españoles, si tienen una oportunidad de ir, creo que es un país, Finlandia también está, pero o Bélgica o Liga, se ha sido más grande, que si eres un joven y de latas, tienes un trampolín muy bueno para otras ligas. Yo sí me arrepiento de algo, siempre lo dije hace poco en la entrevista, es de haberme ido quizás a Asia tan joven, porque de ahí, aunque el nivel sea más alto que la gente se piensa, es muy difícil dar el salto, hay muchos proyectos, como decimos antes, aunque caer menos que hay jugadores que vuelven de China, pues en el caso como Paulinho o el mismo Gianni Carrasco que ha ido a China, ya ha dado un alto nivel impresionante, pero cada vez menos, pero también es, ostras, es que este juego viene de Asia. De Asia, sí, sí que es cierto. Y lo que comentas, que Austria al final es un país, es eso, que al final es trampolín, que si haces, estás en el escaparate, que si haces buena temporada y luego, que lo calamos, que el disfrute que también tienes allí, que no es un país que tú digas, vale, me voy a ir para intentar dar el salto en otro lado, pero ahí el primer año lo mismo no disfruto, no, todo lo contrario, al final, los campos también, no sé qué opinas tú, pero una pasada, o sea, el césped siempre cuidadísimo, es lo que hagamos, una metodología de trabajo que yo creo incluso que es la que mejor me he encontrado a día de hoy, de los sitios en los que he estado que al final es lo que tú hablas, todo tan bien planificado, el tema de entrenamiento, de cargas, todo, una pasada, o sea, la verdad que... Unos doblajes de sesiones para gimnasio le da mucha importancia a gimnasio, movilidad en gimnasio, o sea, mucho, da mucha importancia a eso también. El tema de la movilidad es eso, yo realmente la, digamos, como que la adopté y la puse a mi rutina cuando, en Austria, porque al principio, bueno, no le daba tanta importancia a la movilidad, pero me acuerdo allí lo mismo, que antes de empezar una sesión te tirabas como media hora, 40 minutos primero de movilidad, con el roller, con no sé qué, o sea, la verdad que un país que me gustó mucho el tema futbolístico, luego tema, vamos a sacarle el tema alimentación también, un poco complicado, ¿no? Porque al final era... Si la comida tailandesa, sí que es cierto que para el tema fútbol pues es un poco más pesada y tal, pero el tema después de fútbol es una delicia, Austria, hostia, a mí se me hizo complicado, mucho frito, ¿no? Mucho lo que dice el este, el destompanado, no le acabé de encontrar el punto ese a la comida austriaca. No, es verdad, tienen otras cosas, es verdad, no es la que me dejó recuerdo ni mucho menos. No, la verdad que la ensalada de tomate, esa, la de patata, no me acuerdo cómo se llama, esa no estaba mal, pero sí que diferente, que diferente. Pero bueno, muy bonito también, Viena, impresionante y mucho que ver y la gente por lo menos muy profesional y muy educada también, muy respetuosa, gente muy así como en otros países, no hablan ni, ahí todo el mundo habla inglés, impresionante, ya te digo, por lo menos conmigo el vestuario, la gente muy respetuosa y muy profesional. Y luego también, hablando también de un tema que nos hemos tocado, el tema de cobros, me refiero a cuanto a regularidad, hostia, el control o la seguridad que yo sentía, por ejemplo, en Austria, de saber que cada X día de mes iba a recibir el salario, hostia, es un poco como en Alemania, la estructura esa, decir que también, me acuerdo, no sé si lo sabías o te lo comentaron, me acuerdo que un compañero me comentó que cada X tiempo, cada tres meses, no sé exactamente el tiempo, pero como que venía una especie de inspección por parte de la liga, de los clubes para ver si seguían teniendo o tenían el balance necesario para poder seguir compitiendo, seguir pagando las nóminas, al final tienen un control eso que la verdad que le da un poco la reputación o el prestigio ese, decir que allí, hostia, creo que es muy complicado, ¿no? Encontrarte con problemas de pago que te digan, no, mira, es que nos hemos pasado de presupuesto o no sé, historias de estas, allí la verdad que también me sorprendió mucho la sensación de esa seguridad que yo tenía de todo bajo control también, el tema de las nóminas y todo, la verdad que muy bien, un país la verdad que me gustó mucho en ese sentido todo lo bien que lo llevan todos, la verdad que muy bien. Sí, un poco, ¿puede ser un poco parecido a Filidia? El tema de la seriedad esa, del tema de metodología. Sí, sí, muy parecido lo has dicho. Juegos muy parecidos también y yo disfruto mucho ahí porque te sientes muy profesional porque los jugadores son muy profesionales, también un poco Canadá, son muy así, muy responsables y luego que el jugador joven tiene bastante más talento que el jugador austriaco ya creo que hay talentos que están en grandes ligas ya y el jugador finlandés igual, se ha clasificado para la Eurocopa y es un trampolín, jugadores de allí firmaron en Escocia, en Francia, en Holanda, en Primera, jugadores de México también y son ligas que lo hacen, están muy bien estructuradas, son muy profesionales y tienen unas estructuras de profesionalización que te puedo comparar con incluso con la Liga Española a nivel de cómo tiene todo estructurado de también de las instalaciones que tienen o de las selecciones profesionales o cómo se toman las cosas de análisis de vídeo, análisis de todo tipo. En fin, también me sorprendió y luego que se juega un fútbol mejor de lo que la gente se piensa. Yo creo que en Austria igual. Es atractivo, ¿no? Es un vídeo que se te vi y tal. ¿Dónde? Que digo, que bastante atractivo, que por los vídeos que yo te seguía cuando jugabas allí en el ROPS y todo y hostia, en fútbol, la verdad que de toque también bastante dinámico. Se juega, he empezado. Es que estas Ligas no sé si me vendrán bien, demasiado físicas y luego intentan proponer y tienen ritmo y a veces incluso de más. Igual le falta una cosa que tenga Liga Española a ese nivel, pero bueno, de Ligas Pro 7 y las secundarias donde hemos estado, yo creo que de los niveles más altos. Yo es lo que he hecho de menos. Ahora que me acuerdo que hemos tenido muchas conversaciones y tal, de cuando yo aún estaba en Europa, que te comentaba, digo, hostia, José, tengo muchas ganas de ir a Asia y tú me comentabas, me acuerdo que me comentabas, hostia, pues la verdad que sí, te va a gustar. Siempre me decías si son los pros, los contras. Y me acuerdo de eso que me decías que decía, bueno, también Asia está muy bien, es un mercado muy diferente, pero que me acuerdo que me decías, hostia, pero yo, por ejemplo, he hecho de menos, me decías, el tema un poco Europa, el tema de la metodología de trabajo, el tema del rigor táctico, el tema de, pues bueno, como que una estructura más organizada, como un planteamiento más enfocado eso al análisis y todo. Y es cierto que yo ahora aquí también lo voy echando de menos. Y mira que no tengo ni la mitad de experiencia que has tenido tú aquí en Asia, que es mi primer año, pero sí que es cierto que es lo que dices, que se echa de menos el toque ese de... pues bueno, de una metodología, ¿no? De un plan de trabajo, de sobre todo, de una análisis... ¿Por qué entrenas algo? Pues eso, esto lo hacemos para esto, para jugar así, ellos un poco... Bueno, a ver, hay casos y casos también de entrenadores estlandeses y demás, pero normalmente no tienen esa cultura jurídica como hay en España, táctica, que yo creo que siempre... Lo hemos hablado hasta con Beto, un jugador español es muy competitivo, es muy profesional, pero la diferencia... Porque técnicamente yo he visto jugadores técnicos muy técnicos incluso, que ganan... Sí, sí, sí. No llame locos, pero es la diferencia táctica de leer el juego y eso desde pequeños no me inculca porque hay muy buenos entornos en España y ahí en estos países no están acostumbrados por qué se hace esto, por qué ahora tardas más en darla o esperas... Y eso no lo tienen ellos y es donde se marca la gran diferencia que hay. Y a veces creo que... Y se va a decir esto, que en Asia es que tampoco quieren aprender. Quiero decir, ellos se piensan que el fútbol es así y luego que la diferencia la tiene que marcar en el extranjero y si no lo marca, aunque la de los firmamos cuatro años, otro, que venga otro, que venga otro. No hay paciencia, es una cultura del ya, lo quiero ya, lo quiero ahora y quiero... Al final tienes como la sensación de poca estabilidad, ¿no? Que al final no sabes cuándo te va a llegar porque también... La sensación que yo tengo, por ejemplo, que tengo aquí, hablo aquí porque me refiero, intento trasladarlo a Asia, hablo aquí en Tailandia porque es donde estoy ahora. A diferencia de Europa, como que aquí en Asia tienes que vivir más el día a día porque no sabes cuándo va a llegar el momento de que a lo mejor decían hacer un cambio porque mis sensaciones es que tampoco sabes por qué motivo hacen un cambio o, ¿me entiendes? Al final, en Europa, pues oye, buscamos un cambio porque el planteamiento no funciona o porque no. Aquí no sabes el que a lo mejor va todo bien pero quieren cambiar o va todo mal, cosas que no lo sabes. No lo veo una explicación. un día en la charla del partido dijo, bueno, en el minuto 60 voy a hacer este cambio en el 72, este, este. Y fue así, lo hizo. Un viejo, al 70 te va a cambiar, va a entrar en otro extranjero que solo puede jugar a la vez y va a hacer esto y lo cumple la social. Y dice, no depende de qué va el partido. Lo vas a hacer lo hice. La verdad que eso se nota mucho aquí. Me está quedando sin batería esto. A ver si se nos graba. Lo voy a cerrar que nada, tío, un placer. Que me he divertido como siempre hablando contigo con cámara sin ella, ya lo sabes, tío, y dale caña como lo estás haciendo con el sexo y lo estás haciendo muy bien allí en Tailandia a seguir, a seguir así de bien. Muy bien, nada, que me alegro mucho de haber tenido esta conversación y de recordar experiencias y bueno, al final tener una charla más de todas las que tenemos y que nos quede mucho más por hablar. Venga, un abrazo enorme y gracias a todos. Un abrazo, tío. Chao.